Entonces, Maxi, victorioso, hasta acá, 60.000 a 50.000, da pie para esto que es La Cúspide. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Perfecto. ¿La pasaron bien? ¿Estás menos nerviosa? Sí, sí. Sí, ya jugamos. ¿Vos también? ¿Vos no estuviste nerviosa? Bien, perfecto. Bueno. Es artista. Es artista. Nosotros los artistas no nos ponemos nerviosos ante nada, ante nada, ¿no? No. No tenemos miedo escénico. Bien, las opciones para jugar a La Cúspide que vas a elegir, Maxi, son las siguientes. Mirá. Sobre la guerra de Vietnam o sobre el mundial de Italia 90, ¿sobre cuál de estos dos sabrás más vos y menos ella? No sé lo que sabrá ella, pero yo prefiero mundial de Italia 90. Mundial de Italia 90. ¿Cómo te ves? También prefiero esa. Ah, perfecto. Más que la guerra de Vietnam, entonces eligió bien. Mírense para el otro lado, por favor. Mírense frente a frente. Señores y señores, mundial Italia 90. Y dice. Hoy esto es uno final. Finalista de la Copa del Mundo Yo quería salir primero, lamento mucho haber salido segundo De todas maneras estoy orgulloso de ser capitán de esta selección No, no, es uno de los mejores mundiales del mundo, el mundo mundial, la mejor canción por lejos No la quiero cantar No puedo decir más nada porque puede ser pregunta rápida Por eso, no quiero hacer cagada Ahora lo que sí quiero decir, no, 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 quiero decir lo que me parece que nos pasa O sea, fuimos campeones, México 86, pero viste que la emoción que tenemos de ese subcampeonato de Italia es otra cosa Los penales, cosa épica, el tobillo de Maradona, el gol de Granigia Estoy diciendo cosas, ¿no? Pero ya sabe todo el mundo Esta cosa de la injusticia de Italia, de que nos chiflaban el himno Es como que... Nos quedó la sensación de campeones igual Claro, quedó una emoción diferente al otro que fuimos campeones Increíble, ¿no? Notable Más o menos deschavé todas las respuestas posibles Ah, no sabían nada de lo que dije Vamos con Vietnam, entonces Nunca mejor dicho, Italia 90 penales, uno a uno En caso de persistir la igualdad habrá muerte súbita Comienza Maxi, que se ha ganado ese derecho Y la primera pregunta en la cúspide dice ¿En qué estado se jugó el partido inaugural entre Argentina y Camerún? Estadio, perdón, no estado, estadio ¡No sabe leer! Sí, es verdad ¿Eren el Giuseppe Meazza, el Olímpico de Roma o el San Paolo? En la 2, en el Olímpico de Roma ¡No, señor! ¡No! ¡Eren el Giuseppe Meazza! Tomá Mirá, si acertás todo ganás Sí ¿Vos? Igual Tenés esa chance, si acertás todo ganás Bien ¿Qué político argentino asistió al estadio para alentar a la selección argentina en el partido inaugural? ¿Raúl Alfonsín, Carlos o Chancho Álvarez? El Charlie ¿Eh? Menem Y perdimos, ¿no? ¡Ame decís a mí, oráculo! Cuando sos terrible Perdimos con... ¿No perdimos? ¿1 a 0? ¡Claro! No, está bien, pero... Sí, sí, sí Siempre después le echan la culpa a Carlos, a Jager ¿Eh? Y perdimos Sí, correcta la respuesta Ahí está Muy bien Esas culpas maliciosas, cabuleras, a eso me refiero 1 a 0 gana Lupi Maxi ¿Cómo se titula el tema musical del Mundial Italia 90? Noti magiche Una state italiana Bobbia di vincere Noti magiche No me pochibite No 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 Es una state italiana Es una state italiana Un verano Todo mal Todo mal Un verano italiano Menos mal que sabías un montón No Un verano italiano Eh Menos mal que eligió él, ¿no? Menos mal ¿Y vamos a la guerra de Vietnam? Vamos, Lupi ¿En qué consistió principalmente la fiesta inaugural de este Mundial? ¿En un desfile de moda? ¿En un show de robots? ¿O en penales con famosos? Italia 90 En un desfile de moda En un desfile de moda, correcto Sí Especialmente Milano, capital de la moda en Italia, ¿no? ¿Cuál de estas grandes selecciones no clasificó para el Mundial, Maxi? 2-0 estás perdiendo España, Francia o Uruguay ¿Cuál no clasificó para este Mundial? Oh, difícil Tiempo España Incorrecto No Todavía no Era Vietnam, Maxi Era Vietnam Era difícil de recordar esta Sí Sí Es difícil Estaba en Francia o España y no me acordaba Uruguay te mezclaba con cuartos de 86, creo Me acuerdo No sé Había una mezcla acá No sé si era tan fácil Bueno Dependerá de Lupi si ahora acierta y te pone un 3-0 O si te pone un 3-0 ya está Ya está Ya está Si falla te da vida ¿Ok? La pregunta dice ¿Cuál fue el goleador de esta Copa del Mundo? ¿Salvatore Schilacci, Rudi Weller o Gary Lineker? Más conocido aquí como Lineker y no como Lineker Voy a hacer un número 2 porque no lo sé pronunciar La opción 2, Rudi Weller en alemán Sí ¿Vos qué hubieses dicho? Schilacci Tu respuesta, Lupi, es incorrecta Ah, mirá Era Salvatore Schilacci El Totó El Totó Schilacci fue el goleador de esa Copa del Mundo ¿En qué equipo jugó? Y bueno, Diego, en Italia Claro, no luego no era Schilacci Te dio vida Sigo vivo Te dio vida La pregunta para vos dice Pará Te dio vida pero no podés fallar Claro Si fallaste comés tu cuarta respuesta y ya te gana 2-0 a ella Porque la otra no sirve y te ganaría 2-0 igual Así que tenés que acertar ¿Quién le provocó mediante una patada accidental Una fractura de tibia y peroné Al arquero Neri Pumpido? Juan Simón, Pedro Monzón o Julio Olartico Echea No la sé Toda gente que te acuchillaba Monzón Pedro Monzón, ex defensor del Rojo, ¿no? De Independiente, o no, entre otros Bien, sí Lupi, ¿qué hubiese dicho vos? Yo hubiera dicho Simón El flaco Simón, no Juan Simón Dice, hubiese dicho ella Pedro Monzón, hubiese dicho él Tu respuesta Maxi Es Incorrecto No No era ninguno de los dos Era Julio Seamos por Idracopa Seamos por Idracopa Nunca lo hubiese dicho Julio Olartico Echea Un bonchorno tristísimo Le damos un aplauso enorme a ambos A Lupi que va a jugar la última pregunta Y a Maxi, gracias Maxi por venir Muy amable, ¿eh? Muy amable El remise está en la puerta Mirá vos Lo que es la vida, ¿viste? ¿Cacarulo? ¿Eh? No, él falló bastante y vos estuviste muy bien No fue Mago Cacarulo No fue Mago Cacarulo Tenía 50 mil Ganaste 50 mil de la cúspide La pregunta final para Lupi Por 100 mil pesos Bienvenida Lupi, pregunta final Tenés 10 opciones Te fue por un pleno Tenés una sola única reducción A la mitad de tu dinero Y a la mitad de las opciones La pregunta dice ¿Cuál de estas famosas obras literarias Se publicó primero? El Lobo Estepario La Metamorfosis Casa de Muñecas El Extranjero Moby Dick Cumbres Borrascosas Los Miserables Orgullo y Prejuicio Ana Querenina Madame Bovary Fácil, ¿no? Oh Contrariamente A que uno lo ve fácil y difícil Quiero decirte que Ya la gente ha ganado mucho dinero Y han acertado mucho En la última pregunta Sí, sí, lo veo siempre Sí, gracias por verlo Cada tanto Siempre no te creo Cada tanto Ya con que nos hayas visto dos veces A no ser que juegue River Si no, lo veo Cuando juegue River no nos ve nadie Pero bueno Es normal Bueno, me voy a arriesgar Te arriesgas, no vas a reducir No Porque no lo tenés claro del todo Supongo y decís De la jugada Plata o M Como se dice habitualmente Claro Yo vine a divertirme Perfecto ¿Te divertiste? Montón Bien, me alegro mucho Bueno ¿Cuál de estas famosas obras literarias Se publicó primero entonces? La metamorfosis La metamorfosis es la respuesta elegida ¿Será o no? Bien, en caso de ganar ¿Tenés pensado en qué vas a gastarte los 100 mil pesos? ¿O no? Es algo muy prematuro No, no Te podés comprar una casa No No, no No No, no te Capaz que guardo para un viajecito Cuando se pueda Obvio Pero por acá podés ahora Sí, sí Y bueno No guardes ¿Qué mejor que por acá? Sí, además guardá en peso Que es una moneda Estable Sí, sí Estable, no es volátil Invertí en autos Invertí en ladrillo En construcción En ladrillo No, gastátela ahora Patinátele a todos Primero te tengo que decir si es correcto Sí, no, por eso Por eso No me hagas ilusión Por eso te siento Se llamar al pedo Bueno ¿Cuál de estas famosas obras literarias Se publicó primero? Es la pregunta Y vos elegiste Dudando bastante Te la jugaste por la metamorfosis ¿Tenías otra en mente? ¿O leíste así? Dijiste la metamorfosis Sí, tenía otra ¿Cuál? Decime ahora Moby Dick Moby Dick ¿La metamorfosis o Moby Dick? ¿Moby Dick? No te puedo decir el año Bueno, igual no la elegiste No, no te puedo decir el año La metamorfosis es de Frank Kafka Kafka El papá de Guido De Guido, claro Fischi Ay, Guido, Guido, Guido ¿Cómo andará Guido, no? Está en otro canal, ¿no? Sí, sí Dicen ¿Lo ves en la radio? Es huevísimo Andale un beso grande La metamorfosis es de 1912 ¿Será la primera? ¿Serán todas posteriores? Fue mi palpito, no sé Tu respuesta Es incorrecta Ay, lamentablemente Moby Dick es de 1851 Pero el orgullo y prejuicio es de 1813 De Jean Austin Y era la respuesta correcta de todas las más viejitas De las diez que publicamos acá No pudo ser Gracias, Lupi Muy amable Un placer enorme Conocerte Un gusto Un gusto Para mí, dulce de leche Chao, mi amor Te gana Se ríe Se va riéndose Dice este ¿Para qué vine? Bien